Esta es la cuarta edición del otoño y es la tercera vez que soy invitado, gracias a Dios. Así que, bueno, va a ser nuevamente en la universidad, aquí en la Biblioteca Juan Filloy, el próximo jueves, así que los esperamos. Yo voy a dar un concierto de música, de guitarra clásica y romántica. Justo tengo acá el instrumento, que es un instrumento original de más o menos 1870, por ahí. Es de origen inglés y voy a tocar toda música europea. ¿Cómo se va a estructurar el concierto? ¿Qué características específicas tiene? Mira, va a ser un concierto, a mí me pidieron que diera un concierto de 40 minutos en un principio. Yo quizás lo extiendo un poquito más, pero va a ser sin corte, o sea, va a ser un concierto continuado. Por supuesto, entre pieza y pieza voy a ir explicando un poquito de qué se trata, porque hay compositores franceses, otros españoles, otros italianos. Entonces, por ahí uno va contando algunas anécdotas de los compositores y bueno, eso a la gente también les ayuda un poco a conocer y a meterse un poco más en la música. ¿Cómo ves el desarrollo de este festival de Otoño Polifónico y la posibilidad de llevarlo a distintos escenarios, en este caso a la universidad? Mirá, yo creo que es lo más importante que se hace a nivel ciudad y a nivel región, creo, en el año. Me parece que es por mucho lo más importante porque no solo convoca a música clásica, sino música de folclore. Hay camaratas vocales, entes artísticos que traen quintetos de jazz, quintetos de tango, tríos, digo, diferentes formaciones. Y tenemos dos solistas que vienen, una pianista de Rusia, que no me acuerdo el nombre ahora, pero me imagino que si viene de Rusia y es pianista, tiene que ser buena. Y tenemos nuestro referente internacional que ahora es la bandera. Después por el lado del folclore tenemos el rally, que es uno de los mejores progresistas del folclore y que realmente yo lo conozco en persona y es una persona maravillosa. Y así como ellos tenemos, bueno, tenemos la orquesta del Conservatorio Fandango, que hace en tango, la orquesta municipal, tenemos muchísimas propuestas, que es mucho, pero está buenísimo. Lo que pasa es que, bueno, por ahí se hace todo en una semana y a veces hasta no alcanza para ir a ver, porque son muchas cosas. Que se haga en la universidad me parece excelente, excelente, porque eso también abre un poco el público a gente que viene de la región, a chicos más jóvenes que por ahí uno está más conectado a las redes y no tanto a lo real. Entonces estos conciertos que son reales, creo que está muy bien, está muy bien pensado, que sea en la universidad, después también me enteré que se hace en el hospital de San Antonio de Pado, hay un montón de lugares saliendo de las salas, digamos, conocidas, como el teatro, el teatrino y demás. Gracias.